Es fabuloso que aunque sea después de 50 años, pues la gente que nunca me había volteado lo está comenzando a hacer. Incluso gente que son socialistas, gente que son de izquierda, lo han comenzado a hacer. Y este es un momento crucial y había que hacer esto. Gracias a la familia Estefan, que yo soy una gente que tiene una convocatoria tremenda, y han podido unir aquí a gente de incluso distintas pasiones, gente que ni se habla, ni se saluda, ni se da la mano. Así que lo que ha pasado aquí hoy es histórico, estamos haciendo historia. Y lo más importante yo creo que es un mensaje para toda la gente en Cuba, que tiene el valor de salir a la calle. ¿Esto es lo que te quería preguntar? ¿Qué le dice ese pueblo tuyo? Que siento un respeto y un cariño profundo por ellos. Siento una ternura y una humildad tremenda cada vez que yo veo que la rama de blanco sale. Que sale alguien y se manifiesta de alguna forma, aunque sea tímidamente. Porque yo sé que vivir en un sistema totalitario, nosotros nacimos y nos criamos ahí, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es el miedo. Y a toda esa gente que tiene el valor de hacer algo por Cuba, de salir a las calles, mi respeto profundo y mi admiración por Cuba, eternamente. Y un mensaje de que no están solos. Lo que pasó hoy aquí es una demostración de eso, de que no están solos ellos. De que hay gente aquí en Miami y en el mundo entero que han comenzado a voltear la cara hacia Cuba. Y han comenzado a llamar la atención sobre los problemas que pasan en Cuba. Sobre los atropellos que se cometen en Cuba diariamente. Porque lo que está pasando en Cuba no es nada nuevo. Cuba se está atropellando a la gente y se va pitoteando de derechos humanos en 1959. Lo que pasa es que en este momento, después que ha muerto este muchacho, después que ha muerto este muchacho, después que lo asesinaron, porque le estaba haciendo una huelga de hambre, un agua, y ellos le quitaron el agua para que él se muriera. Porque era negro, porque era rebelde, por las cosas que haya sido, todas son motivos de odio. Pero tuvo que morir una persona, tuvo que haber un mártir para que la gente empezara a voltear. Y este me parece que es un momento crucial en la importancia y esta iniciativa es súper doable y hay que apoyarla. Mil gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias.